Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer una review de las nuevas lentillas de Solotica. Solotica ya sabéis que es mi marca de lentillas súper súper favorita porque siento que son las más naturales, son súper cómodas de llevar, a veces las he llevado por 12 horas o así y son comodísimas y pues perdonad que tengo la garganta un poquito así, pero he estado malita, ya habréis visto en los vídeos anteriores que tengo ni un abo de camionero. He visto que han sacado tres, tengo la luz así un poco extraña, no siento, a ver, así mejor. He visto que han sacado tres nuevos tonos y se llaman Aquamarine, Jade y otro más, que os dejaré estos tonos por aquí para que los veáis. Y bueno, me han mandado dos, así que en este vídeo vamos a probar unas, en el siguiente vídeo que haga de lentillas probaremos las siguientes y luego, como sabéis, siempre me gusta comparar los diferentes colores en un mismo vídeo porque hay veces que ves un vídeo, luego ves otro, pero luego no te acuerdas bien y es mejor comparar así para ayudar a decidiros mejor. Entonces, os voy a enseñar mis ojos naturales para los que no los hayáis visto antes. Bueno, como veis, son bastante oscuros, incluso aunque me dé el sol, pues son bastante oscuritos. Y bueno, ahora voy a ponérmelas. Bueno, aquí es como se ve una. Siempre me gusta ponerme una para que veáis bien cómo queda la diferencia con el ojo natural. Y bueno. Y así, un poquito al sol para que veáis también. Así con mi ojo natural. Y la lentilla. Ya sabéis que en estos vídeos me gusta no llevar nada de maquillaje porque a mi parecer, cuando hay mucho maquillaje es como que no ves bien bien el resultado natural. Pero bueno, como veis, se funde súper bien con mi color. Y yo, por mis facciones, mi color de pelo, de piel y todo eso, pues... Normalmente los azules no es como mi color fuerte o ideal, que se vea natural en mí. Me quedan mejor los verdes, incluso los grises. Pero la verdad que este azul me gusta, me gusta mucho porque... No sé, es que yo... No sé vosotros, pero yo lo veo súper, súper natural y me encanta. Parece como Husky. No sé. Ahora me voy a poner la otra y... Bueno, pues ya he pasado por chapo y pintura. Y bueno, pues este es el resultado con las dos... Me he pasado un poco con el iluminador y el colorete. ¿Sabéis qué pasa? Que no tengo buena luz en el baño. Tengo una luz de mierda. Y pues me he maquillado allí. Entonces ahora parezco un poco... Heidi. Pero bueno. Lo importante en este vídeo son las lentillas. ¡Gracias! Mantengo lo dicho, me parecen súper, súper naturales. Son comodísimas, las llevo y es como si no... Como si no llevara nada. Y las sigo comprando en la misma web de siempre, en Vision Marketplace. La verdad que tienen un servicio increíble. Estas dos las pedí. Y me llegaron a los dos días. O sea, fue como... ¡Wow! Y bueno, como siempre sabéis que tengo un código de descuento. Que el código es HEFPRADA simplemente. Pero os lo voy a dejar en la cajita de información aquí abajo. El código de descuento y el enlace en la web por si las queréis pedir. Creo que es un 15 o un 20% de descuento. Si mal no recuerdo, creo que es algo así. Y pues, la verdad, esta web la llevo usando muchísimos años. Y muchos de vosotros habéis pedido a esta web y me habéis preguntado cosas. Y siempre, por lo que he oído, siempre os ha ido también súper bien. Así que, pues, sí. Esta web es recomendadísima. Y las lentillas, pues, mucho más. Este color, la verdad que me encanta. No sé. Me gusta muchísimo. Así que nada, como siempre, un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.